La siguiente historia tiene lugar entre el año 2.190 y el 1.550 a.C. La crisis política surgida a partir de la V dinastía se agravó durante el reinado de Pepi II. Las grandes concesiones de los faraones al clero y el incremento de poder de los nomarcas debilitaron las instituciones de Egipto. Toda la riqueza del país se consumía en improductivos cultos funerarios y el país estaba estancado de cojones. Debido a los recortes dejaron de hacer tantas pirámides y muchos de estos reyes se tuvieron que conformar con mastabas e hipogeos, que eran como cámaras subterráneas. También destacan algunos cenotafios enabidos, tumbas sin muerto. Y a estos problemas hay que añadirle una muy grave sequía. Los próximos faraones se enfrentarían con estos problemas y otros nuevos, como una invasión de extranjeros asiáticos que conquistaría gran parte de su reino. —Caballero, ¿qué le parece la noticia que está usted viendo? —Pues nada, que van a joder todo. Lamentaciones de Yipur De esta época destacan algunas obras literarias como Historia del campesino elocuente o Lamentaciones de Yipur, que narra durante la caída del reino antiguo el pesimismo de la nobleza, concretamente del príncipe Yipú, por la desaparición del añorado viejo orden. Con todo este caos, tribus asiáticas de Canaán, Mesopotamia o Bethe, tú a saber dónde coño salió esta gente, llegó a la zona del delta para asentarse. Los faraones de las dinastías VII y VIII reinaron en Menfis. No se sabe mucho de ellos, de hecho algunos dicen que es una única dinastía. Se cree que para poder reinar tuvieron que pactar con líderes revolucionarios y repartir más su poder. El último rey de Menfis fue Neferircara II, tras el cual Geti I, nomarca de la ciudad de Heracleópolis, dio un golpe de estado que mandó a esta dinastía menfita a tomar por el culo. Con él comenzó la IX dinastía y consiguió cierta estabilidad en el Medio Egipto, que más o menos mantendría durante la X dinastía, que parece que fue continuadora. —Eso ya es demasiado para mi cabeza. Casi al mismo tiempo en el Alto Egipto pasó algo parecido. Los nomarcas de la ciudad de Tebas, actualmente llamada Luxor, establecieron su hegemonía en todo este territorio con la XI dinastía. Durante este tiempo los gobernantes de Tebas y de Heracleópolis mantuvieron luchas constantes con la intención de controlar todo Egipto. Un poco como las luchas entre el Arsa y Sin en Mesopotamia, que comenzarían más de un siglo después. Finalmente, alrededor del 2040 a.C., a mediados de la XI dinastía, el rey Mentuhotep II de Tebas conquistó la ciudad de Heracleópolis y consiguió, por fin, volver a unificar el país en uno solo. Y es este hecho lo que daría origen al Reino Medio Egipcio. —¡Toma! La sociedad estaba cambiando, y con ella la religión. Osiris, antes un mero dios relacionado con las prácticas funerarias, se convirtió en la divinidad más popular. Ya no era un dios relacionado con la realeza, sino que las clases medias podían enterrarse y rezarle por una vida eterna. Era más cercano al hombre, pues sufría y tenía conflictos y mierdas, no como Ra, que como dios solar lo veían como muy lejano. También dioses tebanos, como Montu, dios guerrero o Amón, se hicieron un hueco en el top ten de dioses nacionales debido a la conquista de Tebas sobre el norte. Y varios templos fueron construidos en su honor, como el de Karnak, junto a Tebas, y el de Tanis. MENTUJOTEP Mentujotep había logrado lo que parecía imposible, unificar todo el estado egipcio con la conquista de Heracleópolis. Sin embargo, sus problemas sólo acababan de empezar. Los nomarcas de muchas de las regiones seguían teniendo bastante poder y muchos pasaban del tebano como de la mierda. Es por ello por lo que MENTUJOTEP tuvo que intervenir en muchos de estos gnomos para dar la patada a los gobernadores rebeldes y reemplazarlos por gente de confianza. Sometió así a Heracleópolis y a la vecina Heliópolis, antiguo centro religioso del dios N'Ra. Sin embargo, en algunos gnomos, a pesar de ser fieles al nuevo faraón, sólo pudo establecer un sistema pseudofeudal, sin un control central directo. Este faraón reformó la administración y relanzó expediciones a Nubia, con la intención de restablecer de nuevo las rutas comerciales y la explotación minera. Además, se preocupó de reforzar las fronteras del norte para impedir asaltos de los pueblos nómadas asiáticos, como árabes o cananeos. Aunque también mantendría relaciones con las civilizaciones de alrededor, como sumerios, hititas o los reinos sirios. Los dioses de Tebas comenzaron a ser promocionados por todo Egipto y alzados como dioses nacionales. En especial fueron tres. Amón, deidad del aire que como ya he dicho acabaría fusionándose con radios del sol. Mut, diosa madre de la creación. Y Honsu, dios lunar protector de los enfermos. Destacan en esta época los textos de los sarcófagos, que eran como los textos de las pirámides, pero más organizados, con ilustraciones y escritos en las caras internas de los ataúdes generalmente. En esta época ya no hacen tantas construcciones de roca, sino de ladrillo de barro cocido para abaratar. Pero ojo, la economía fue mejorando y volvió la paz y la prosperidad a la zona. Una prueba de ello es el pedazo de templo que se hizo el Menjotepeste en Deire el Baari. ¡No existe la crisis, al contrario! ¡Alegría, carnaval! La decimoprimera dinastía acabó con una crisis sucesoria. Parece ser que Mentujotep IV murió jovencito y Suchati a Menenhat se impuso tras derrotar a otros pretendientes al trono y se constituyó la decimosegunda dinastía. A Menenhat primero trasladó la capital de Tebas a Ititawi, en el Egipto Medio. Reforzó el centralismo monárquico, rebajó el poder de la noblecia y el clero, que le tenían ganas, y dio la patada a los nomarcas que le parecían más tocapelotas. Se enfrentó a las tribus asiáticas. Sin embargo, su mayor problema lo tenía dentro del palacio, pues murió asesinado presuntamente por una conspiración de Suaren. ¡Oh, sí! Como sabía que algo así podía pasar, hizo una cosa inteligente, instauró las corregencias. Su hijo gobernó con él durante sus últimos 10 años de vida. Este hijo, Sesostris I, se vengó de los que querían usurpar el poder y la línea dinástica no se interrumpió. Esto se narra en una obra literaria egipcia muy conocida y llamada El relato de Sinue. La historia de Sinue comienza cuando éste se entera de la muerte del faraón a Menenhat durante una campaña contra los libios, y corre rápidamente a avisar a su hijo el príncipe Sesostris. A su llegada al palacio descubre que todo se trata de un complot, y al no ser capaz de dar aviso sobre esta traición, su vida corre peligro y huye rápidamente de Egipto hacia el país de Reetenu, en Siria. Allí se hace bastante popular entre los beduinos y comienza una nueva vida. Después de muchos años, finalmente vuelve a Egipto y el faraón le recibe muy bien, y le prepara una tumba de la hostia para que viva para siempre. En la película la historia transcurre durante el reinado de Akhenatón, al que conoceremos en el próximo episodio. Es la película más mala en todo lo que he visto de películas, esta película. Sesostris I fue un rey muy guerrero y tras sus campañas contra los libios bajó a Nubia y llegó hasta la tercera catarata. Tomó minas de oro, cobre, alabastro y diorita y estableció guarniciones militares permanentes, como la fortaleza de Buen, que no llegaría a ver terminada. Sus sucesores someterían aún más a los novios, pero aparte de esto también destacaron en sus intentos por mejorar la agricultura, añadiendo artilugios nuevos como el cigoñal. Algo consiguieron con los años, ya que los cultivos de trigo, lino y vida alcanzaron un gran desarrollo, así como la explotación pesquera. El granero de Egipto fue la zona del Fayum, con grandes construcciones en la capital de este territorio, Cocodrilópolis, llamada así porque el lugar estaba plagado de estos animales. Destaca un ambicioso proyecto de irrigación con diques y esclusas para el drenaje del lago Moeris, todo muy currao. Esta obra es atribuida a Sesostris II y fue acabada por Amenenhard III. Fue este último quien se hizo un gran complejo funerario en Aguara, conocido como el laberinto, y además levantó dos estatuas gigantes junto a un canal. Parece ser que durante el reinado de este faraón tuvo lugar la historia bíblica de José y sus interpretaciones de sueños, si es que la historia es real, claro. El comercio también fue muy importante durante esta XII dinastía, especialmente con la isla de Creta, hasta que producía una cerámica que volvía locos a los egipcios. Me encanta, me encanta. De Biblos, en la actual Líbano, pillaban toda la madera que podían, que la zona estaba llena de cedros. Aunque eso sí, en un momento dado, no se sabe bien por qué, Sesostris III decidió atacarles y les hizo vasallos del Reino Egipcio, y lo mismo hizo con los Nubios. Otros intercambios se realizaron con los somalíes del lejano País de Punt, productor de madera, oro, marfil, incienso, mirra, pieles y animales varios. Al Sesostris III este le preocupaba mucho las fronteras, estaba obsesionado. Por ello construyó multitud de fortalezas. También amplió y terminó la fortaleza de Buen, en Nubia, adelantada a su tiempo porque parece de la Edad Media. Tenía fosos, puentes levadizos y hasta catapultas. Finalmente se hizo una pirámide en Dasur, de la que ahora sólo queda este mojón. Si queréis que algo perdure, no construyáis en adobe. De esta época molan los textos de execración, que eran textos en figuritas que se maldecían y luego se rompían para intentar infringir daño al enemigo. Vamos, que esta gente ya hacía vudú. La última gobernante fue Neferu Sobek, y tras ella llegó la débil XIII dinastía, que fue incapaz de mantener bajo su control toda la extensión del Egipto Medio y algunas regiones se independizaron. Otra vez volvió la fragmentación. DINASTÍAS Y MEDIA Nos adentramos en la época más oscura de Egipto, ya que hubo tantas hostias que apenas han quedado testimonios. Aquí tuvieron lugar 4 dinastías y media y fueron sucediéndose a la vez, ya que el poder no estuvo bajo un único faraón. La XIII dinastía, a continuación de la anterior, era débil, carecía de autoridad y apenas pudieron fundar un linaje estable. Sus mandatos apenas llegaban al lustro y muchos de ellos eran militares o extranjeros usurpadores. Uno de ellos, Yemdir, se cree que fue el primero en tener raíces semitas. Algunas regiones se liberaron del control centralista de Sobek Jotep IV, de esta XIII dinastía, como la región de Sois, en la zona pantanosa del delta occidental que constituyó, tras una rebelión, la XIV dinastía. Esta dinastía estaba formada por los príncipes de Sois, que se mantuvieron bastante independientes durante algunos siglos. Algunos de estos príncipes se fueron expandiendo hacia el este, pero estos últimos serían conquistados por un grupo de invasores asiáticos llamados Hyksos, dirigidos por Salitis y que fundaron la XV dinastía. Tomaron el control del territorio de Avaris, que se convirtió en su capital, y de gran parte del delta, e incluso llegaron a conquistar Memphis. Realmente esta invasión no ocurrió de la noche a la mañana. Los Hyksos llevaban allá fincados hacía varias generaciones. Con las olas migratorias de pueblos semitas de Levante o de Mesopotamia, esta población asiática fue ganando influencia en la zona. Se cree que podían tener origen cananeo, hebreos, a los que llamaban Aviru. Aunque culturalmente estaban menos avanzados, fueron consiguiendo puestos de responsabilidad y cuando estuvieron seguros de su superioridad, atacaron. Mantuvieron el sistema organizativo egipcio, incluso a los mismos funcionarios y dioses. Realmente se consideraban egipcios. De hecho eran muy devotos del dios Set. Pero ojo, aunque de política no controlaban mucho, de técnicas bélicas estaban sobraos. Introdujeron muchas novedades en el arte bélico por toda la zona, como arcos compuestos o armaduras de escamas. La Copés era una espada curva de bronce muy popular de origen cananeo, y se cree que fue a partir de aquí cuando empezaron a desarrollar carros tirados por caballos. Mientras el norte era invadido por los Hyksos y los Nubios ocupaban el área sur del Alto Egipto, surgieron en Tebas, tras la XIII Dinastía, algunos gobernadores locales que aprovecharon el vacío de poder del caído gobierno de Ititawi y formaron una nueva dinastía de faraones, la XVI. Parece ser que no duró demasiado, pues fue tomada por los Hyksos poco después, que se habían aliado con los soberanos de Nubia para debilitarles. Esta efímera dinastía fue convertida en vasalla y de ahí que se la llame Pequeños Hyksos. Los primeros ejemplos del Libro de los Muertos pertenecen a esta época, quizás por la necesidad de los tebanos de hacer nuevas compilaciones de textos para sus rituales funerarios, pues lo tenían jodido para acceder a los archivos de Memphis, tomada por los invasores. No era un libro en sí, como en la película de la Momia, sino que generalmente eran textos escritos en papiros o en sudarios. En estos textos se describía una serie de sortilegios mágicos para ayudar al difunto en su viaje por el inframundo, la Duat, para superar el juicio de Osiris y poder llegar a la Haru, el paraíso. Todo el mundo podía tener su propio Libro de los Muertos, si tenías la pasta suficiente. CLATU, VERATA, NELJON Retomando la historia, los príncipes tebanos no iban a permitir esta conquista a Hyksa mientras eran obligados a pagarles tributos y decidieron levantarse en armas y ponerse a tomar el control del norte. Es aquí cuando nace la XII Dinastía de la mano de Intef V. Fue esta dinastía la que se puso Farruka contra el invasor en una cruenta guerra de liberación. Primero echaron a los nubios de su capital, Buen, antiguamente egipcia. Luego muchos de estos nubios acabaron luchando en el bando egipcio, y estas tropas fueron llamadas Medjais. Fueron los últimos reyes, Taz II, muerto en batalla, y su valeroso hijo Camose quienes consiguieron la expulsión definitiva de los Hyksos liderados por Apophis. ¡Shh, a tu casa! Dicen que estos hechos pudieron tener relación con Moisés y la historia bíblica del Éxodo, y a su vez con la erupción del volcán de la isla de Tera que acabaría con los minoicos y daría origen muy probablemente al mito de la Atlántida. Una erupción que pudo joder a Egipto en forma de 10 plagas. Pero eso es otra historia y hablaré de ella más adelante. En el próximo episodio veremos el Imperio Nuevo Egipcio, el periodo de máximo esplendor de esta civilización. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica del Ubisoft. ¡Usted! ¡Usted! ¡Usted!